El tema es que me daba vergüenza ir a un taller a cambiar una simple bombilla, pero es que no sé cambiarla. Estos cuatro años han sido muy duros, porque yo tenía que buscar la forma de girar en una rotonda, dar las vueltas a la manzana, un follón. Me he tirado horas detrás de camiones, 80 por la autovía, por no poder adelantar. Vamos, que llegaba tarde a todas partes, así que siempre tenía que estar buscando excusas para no admitir la verdad. Hasta el día de mi boda llegué tarde más de dos horas, que casi me cuesta el divorcio antes de casarme. Cuando iba con gente se ponían nerviosos. ¿Que gira aquí? ¿Que es por aquí? ¿Que es a la izquierda? Y yo tenía que hacerme el tonto. Ay, que es que me he equivocado. Al final la solución que vi fue toparme queriendo contra otro coche para que me cambiara en el faro entero. Que sí, que me ha salido más caro, sí, bueno, pero por fin puedo girar a la izquierda, y yo no he tenido que cambiar la bombilla. Espera, que voy a salir. Hostia, otra vez, otra vez, y ahora el de la derecha... Hostia, otra vez, otra vez. Hostia, otra vez. Hostia, otra vez. Hostia, otra vez. Hostia, otra vez.